¡Góstalo de Granín! Aquí en Colombia se baila porro, guaracha y merecubén También se baila la gaita, pateo, fandango y el napalé En la cumbia y el merengue ha nacido el merecubén El ritmo que está de moda y que todos bailan hasta en un pie ¡Sabrosito! ¡Góstalo de Granín! Aquí en Colombia se baila porro, guaracha y merecubén También se baila la gaita, pateo, fandango y el napalé En la cumbia y el merengue ha nacido el merecubén El ritmo que está de moda y que todos bailan hasta en un pie ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Góstalo de Granín! Aquí en Colombia se baila porro, guaracha y merecubén También se baila la gaita, pateo, fandango y el napalé En la cumbia y el merengue ha nacido el merecubén El ritmo que está de moda y que todos bailan hasta en un pie ¡Sabrosito!